Hola chicas bienvenidas una vez más a este su canal en esta ocasión vengo con la tercera cajita de bondo monster y esta es la classic beauty ok ahí está por la parte de atrás las instrucciones sus redes sociales y bueno al abrir la cajita nos encontramos con dos platos de estampar los cuales venían con su respectivo plástico azul el cual yo se lo quite ok son dos vienen su estampador doble ahí está es rosa vienen con dos es martes y en esta ocasión viene negro y viene en color como menta y su raspador este es el plato trescientos cincuenta y cinco ahí lo tenemos este nos puede servir para este el día del amor y la amistad y este es el trescientos cincuenta y seis y 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 como pudieron ver las imágenes estampar muy bien se las voy a volver a poner estas son imágenes del plato trescientos cincuenta y cinco y estas son imágenes del plato trescientos cincuenta y seis y bueno chicas a no olviden pasar a ver la cajita de descripción en donde van a encontrar el indirecto de esta cajita y bueno espero y les haya gustado no olviden darle like suscribirse compartir y nos vemos hasta la próxima bye